Con solo una mirada Con solo una palabra Me puedes aliviar Me puedes destrozar Me puedes convencer Con solo una llamada A una madrugada Me puedes elegir Me puedes convertir En lo que quieras tú Tienes poder sobre mí Como puedes ver Me asomecita aunque nunca Me hayas obligado Solo una caricia Tu pedo en mi alma Me puedes engañar Me puedes castigar Que nada cambiará Me pregunto si canso Resisto un efecto en ti No quiero pensar que un día no existas Lo quiero siượng a ti Con solo una mirada Con solo una palabra Me puedes aliviar, me puedes destrozar Me puedes convencer Tienes poder sobre mí, como puedes ver Me has sometido aunque nunca me hayas Obligado Con solo una mirada Con solo una palabra Me puedes aliviar, me puedes destrozar Me puedes convencer Con solo una sola mirada Con solo una palabra Solo una sola mirada Solo una palabra Me puedes aliviar, me puedes destrozar En solo una palabra ¡Gracias!